¿Te imaginas un mundo donde solo hay personas con síndrome de Down y tener trisonomía 21 es lo normal? Pues en esta sociedad nacerá un niño diferente, alguien normal entre comillas, o mejor dicho, anormal. ¿Acaso él podrá encajar en la sociedad? Hola, soy Copito de Nieve y ahora te cuento Downside Up. Bueno, en este mundo solo existen personas con síndrome de Down, como lo dije al inicio. Un día, un médico recibe a una pareja de esposos en su consultorio. Resulta que la mujer está embarazada, y el doctor le explica que a veces cuando dos personas se dan mucho cariño y abrazos, hacen una nueva persona. Pero a veces, las nuevas personas pueden salir diferentes. Esto es porque después de los exámenes, el doc informa que el bebé en el vientre de la madre van a ser sin síndrome de Down. ¿Cómo? Lo que no es algo común en esa sociedad. El doctor explica que los padres pueden decidir si quedarse con la nueva personita o no. Y los cariñosos padres decidieron quedarse con el bebé que pronto llegará. Poco después, el bebé nace. En la sala de partos, los médicos y enfermeras están para atender y presenciar el inusual acontecimiento, muy sorprendidos. Justo en ese momento también llega el padre, pues estaba en el trabajo. Luego del nacimiento, la feliz pareja y su bebé van a casa. Donde muchas personas se asomaban por la ventana para ver al niño que nació diferente. El doc dice que cuando el bebé aún es pequeño, las diferencias también son pequeñas. Pero mientras comienza a desarrollarse y crecer, las diferencias serán mayores. Aún así, los padres decidieron criar a su hijo con el mayor amor del mundo, enseñándole lo que sabían. Los años pasaron y llegado el momento lo enviaron a la escuela. Por cierto, el nombre del pequeño es Eric. El niño llegó a su primer día de clases, en donde vio a sus compañeros todos amontonados y enredados por los cordones de sus zapatos. El profesor no sabía cómo resolver esta situación, no tenía idea de cómo solucionarlo. Sin embargo, el pequeño Eric entendió lo que sucedía, y al ser diferente a los demás, sus habilidades eran distintas. Así que pudo ayudar a sus compañeros, desatando los nudos que se habían hecho, mientras era observado por todos los adultos y maestros de la escuela, quienes estaban maravillados. ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! Él podía hacer cosas que nadie más podía realizar. ¡Wow! Los padres estaban muy orgullosos de su hijo. Incluso podía atar las agujetas con los ojos tapados. ¡Pero qué pro! Fue considerado un chico diferente por todos, en un mundo donde nadie sabe cómo hacer un nudo. Comenzó a ser muy popular, y sus compañeros hacían largas filas para que el niño amarre los cordones de sus zapatos. Una noche, los padres llevaron a Eric a una pelea de box, en donde luego participaría. Aunque esta lucha se ganaba con abrazos, y el que diera el primer abrazo sería el ganador. Con todo respeto, ¿no les parece eso curioso? Eso le parecía muy extraño para Eric. Para él, era imposible que alguien pueda ganar una pelea de esa manera. ¿Y dónde están los madrazos? Se preguntaba Eric. Así que llegó su turno de luchar, contra un chico mucho más grande que él. Pero Eric no tenía miedo. Apenas sonó la campana, Eric se levantó de su silla, y le dio un cabezazo en la panza, derribando a su rival. Todos se quedaron atónitos ante tal hecho brutal. No podían dar crédito a lo que había sucedido. Incluso el referee se quedó así. Nadie nunca jamás había hecho algo similar, derribar a su oponente de un cabezazo. ¿Acaso Eric estaba loco? Todos se preguntaban eso. ¿Por qué la violencia, bro? Los paramédicos ingresaron, y en lugar de llevarse al herido, tumbaron a Eric en la camilla para llevárselo. Pues deberían examinar qué pasaba por su cabeza. Tal vez tenía un problema mental muy grave, y debían curarlo. Luego de los exámenes realizados por el médico, el doc informó que por fin encontraron la causa. El diagnóstico es que Eric perdió un cromosoma. Las enfermeras buscaron por todo su cuerpo, pero no lo hallaron por ningún lado. Entonces, los padres buscaron por su casa, a ver si allí lo había dejado. Pero tampoco encontraron el cromosoma perdido. Así que el médico intentó métodos desesperados para curarlo, como tirarlo al agua atado a una piedra. Pero afortunadamente, esto no funcionó, porque no sabían atar nudos. Estás bien pequeño. Los años pasaron. Eric siguió creciendo, y el mundo se quedó pequeño para él. No había cosas hechas a sus necesidades. Así que se tomaron medidas especiales, para que él pueda sentirse a gusto. Como darle un propio estacionamiento. Se diseñó un baño único para Eric, como la persona diferente que era. Y al terminar de usarlo, todos lo aplaudieron por tan gran hazaña. Lo trataban de forma muy especial, aunque el pana estaba desconcertado. Él ya era todo un adulto. No le importaba jugar como las demás personas. Cuando vio que alguien se lastimó por no tener atados los cordones, decidió no ayudarlo. Para que no lo sigan considerando el raro del pueblo. Además, notaba que las cosas eran muy distintas en ese mundo. Como si fuera todo al revés. Además, todo el mundo lo trataba como alguien diferente. Veía como sus padres se demostraban cariño. Pero él no tenía a quien darle amor. Sentía que no encajaba en esa sociedad. Y que ninguna chica lo amaría por verse físicamente distinto a los demás. Esa noche, Eric se dio cuenta que estaba atrapado en el cuerpo equivocado. Fue al psicólogo para recibir tratamiento y encontrar respuestas a su crisis emocional. Y al no encontrarlas, tomó una decisión drástica. Eric decidió volverse una persona normal, como todos allí. Por lo que se realizaría una cirugía plástica. Pronto llegó el día de su operación. El protagonista ya se encontraba en la sala de pacientes, esperando su turno. Justo en ese momento, vio que alguien tenía sus zapatos correctamente atados. ¿Qué? Se trataba de una mujer con rasgos físicos similares a él. Quien también estaba preparada para someterse a una cirugía. Pues pasaba por el mismo problema. De no encontrar su lugar en ese mundo. De no hallar su media naranja. Y estaba muy triste. Entonces, Eric y aquella mujer se vieron a la cara. Cruzaron miraditas. Y de inmediato se enamoraron. Amor a primera vista, como lo llaman algunos. Ahora pensaron que estaban tomando la decisión equivocada de hacerse la cirugía. Así que ambos se escondieron de los médicos, debajo de una camilla. Donde no fueron encontrados. Por primera vez, Eric ya no se sentía solo, solín, solito. Había encontrado su otra mitad, con quien podía compartir y acurrucarse en su lugar especial solo para ellos. Por cierto, también tuvo su estacionamiento, al lado del de Eric. Luego, la pareja se dedicó a ayudar a los demás, atando los cordones de los zapatos. Ya que los demás pensaban que era su especialidad. Pero un día, se le ocurrió una genial idea para resolver ese problema. Al encontrar una cinta pegada en uno de los zapatos. Así que diseñó los primeros zapatos sin cordones. Estos usaban correas que podían pegarse. De esa manera, las personas ya no caminarían con los cordones sueltos. Y se evitarían accidentes. Su idea fue presentada ante el Gran Consejo de Inversionistas. Quienes estaban confundidos al principio. Pero luego de unas pruebas, dieron la aprobación. Para que se pueda fabricar en grandes cantidades para toda la población. Por cierto, si te gusta este video, déjame tu hermoso like. Así como este pana. ¡Claro que sí! Rápidamente, los zapatos de Eric se hicieron muy populares entre todos los habitantes. Y nadie quería quedarse sin el suyo. Los padres del prota se sentían muy orgullosos de su hijo. Ya que ayudó a muchísimas personas. Y tuvo el reconocimiento de todos. Pronto vemos que la esposa de Eric está embarazada. Y él está contento de ser padre. Pues halló su lugar feliz en el mundo. Y nadie volvió a mirarlo de forma rara. Es así como una persona diferente o con capacidades distintas, pudo hacer del mundo un lugar mejor para todos. Con sus habilidades únicas. Y así termina la historia. No olvides comentar, dejar tu like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Hasta la próxima. Bye, los quiero. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver. Los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales. Te las dejo en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!